inicio el polémico programa jóvenes en paz presidente petro confirmó que se pagará una mensualidad para desarmar jóvenes el mandatario indicó que con este pretende desarmar a los jóvenes que pertenecen a peligrosas bandas criminales en varias regiones del país inició el polémico programa jóvenes en paz reciente petro confirmó que se pagará una mensualidad para desarmar jóvenes del jefe estado reveló la zona del país donde empezó a aplicarse la controversia media el presidente de la república gustavo petro reveló que dio inicio el polémico programa jóvenes en paz el cual pretende desarmar a los jóvenes que pertenecen a peligrosas bandas criminales en varias regiones del país según el mandatario colombiano su aplicación empezó en buena aventura a través de su cuenta oficial de twitter el jefe de estado confirmó que a los jóvenes de organizaciones delincuenciales se les pagará una mensualidad para que salgan de las filas de este tipo de estructuras criminales bajo la promesa de ingresar a planes de educación ayer en buena aventura dimos dineros a la universidad del pacífico para aumentar en mil cupos la cobertura para la educación superior sostuvo petro y avanzó en el trino este año aumentaremos en 85 mil cupos la cobertura en todo el país en universidad en tu territorio y aumentaremos en 300 mil los cupos del sena ayer en buena aventura comenzó el programa joven en paz que busca sacar a jóvenes de la violencia pagando una mensualidad que le permita estudiar en dignidad público en sus redes sociales jóvenes en paz que entregará renta a integrantes de bandas para que salgan de sus filas estará a cargo de francia márquez por orden del presidente de la república gustavo petro el polémico programa jóvenes en paz que pretende entregar una renta ciudadana a peligrosos integrantes de bandas para que salgan de sus filas a cambio de que inicien procesos de educación estará a cargo del ministerio de la igualdad y equidad que la vicepresidente francia márquez petro detalló que jóvenes en paz estarán en una subdirección de la juventud de la recién creada cartera que lidera francia márquez mano derecha del mandatario colombiano ministerio que ha recibido agudas críticas por un supuesto exceso de burocracia para su operación estos jóvenes excluidos también tienen un espacio en el ministerio de la igualdad y por eso hemos construido una subdirección de juventudes en el ministerio de la juventud excluida ahí queremos que se pueda realizar varios programas en los días que están por venir sostuvo gustavo petro agregó en su declaración con jóvenes en paz poder entregarle al joven una posibilidad en la vida antes de caer en una banda criminal antes de portar un fusil ilegal y antes de que se dispare el fusil en contra de todo joven de la misma raza de la misma pobreza sólo porque tiene otro uniforme otra sigla o porque es del estado no podemos tener un país digno mientras los jóvenes maten a los jóvenes y eso va en cualquier sentido jóvenes en paz jóvenes que puedan estudiar jóvenes que puedan trabajar y jóvenes que puedan crear poesía y arte o jóvenes que puedan investigar sentención petro el presidente petro sostuvo hace semanas que aprobaba el programa de renta básica ciudadana la cual fijó un recurso de 500 mil pesos a las familias más vulnerables de colombia mismo monto que se destinaría para los jóvenes que salgan de las bandas delincuenciales para ingresar al programa de jóvenes en paz jóvenes en paz estará a cargo de francia márquez por orden del presidente de la república gustavo petro el polémico programa jóvenes en paz que pretende entregar una renta ciudadana a peligrosos integrantes de bandas para que salgan de sus filas a cambio de que inicien procesos de educación estará a cargo del ministerio de la igualdad y equidad de la vicepresidente francia márquez petro detalló que jóvenes en paz está en una subdirección de la juventud de la recién creada cartera que lidera francia márquez mano derecha del mandatario colombiano ministerio que ha recibido aguas críticas con un supuesto acceso de burocracia para su operación y y y y y y y